Que alguien me dé lecciones de constitucionalismo cuando lleva cinco años sin cumplir la Constitución, que además ese órgano emita autos diciendo que un fiscal general del Estado no cumple, ¿qué? Porque solo hay dos requisitos legales que cumple extraordinariamente bien. El fiscal general, 15 años de experiencia y reconocido prestigio en la Judicatura. Cualquier otra decisión sobre cualquier otra cosa está fuera de la ley. Nosotros pensamos desde el rigor que los jueces no pueden comparecer en las comisiones para venir a hablar de cuestiones que hayan formado parte de lo que ellos han juzgado y en lo que ellos han intervenido y por lo tanto no aceptaremos ese tipo de comparecencias. ¿Por qué nos produce estupor y por qué interpretamos que la citación en este momento a un mes de la declaración claramente interfiere en el proceso electoral? Pues es muy sencillo porque carece de lógica procesal, porque la citación contraviene la propia lógica que el juez estableció desde el primer momento. Extraños son otras cosas que han pasado. Ah, y se rasgan las vestiduras porque digamos que es extraño que haya una citación judicial en campaña electoral. Claro que es extraño. Yo llevo muchos años de líder de PSOE y eso no pasa. Es extraño. Es extraño. Gracias. Gracias.